La subcontratación de personal empezó, digamos, algunos años atrás, pero lejos de ser una figura excepcional, se empezó a devorar las industrias. Gente o empresas que antes tenían sus trabajadores, los reconocían, los inscribían en el Seguro Social y se mantenía una relación, digamos, legal, y el mercado laboral empezó a buscar estas formas a través de intermediarios, de empresas intermediarias, para poder lavarse las manos de sus relaciones laborales. Entonces, yo mejor, como si fuese un insumo más, pues contrato una empresa que me provea de personal y hoy quiero 10, mañana quiero 15, y simplemente no me hago responsable como empleador de esos trabajadores. Esta lógica, pues fue erosionando el mercado laboral y así llegamos a tener millones de trabajadores bajo este esquema, sin realmente conocer quiénes eran sus empleadores, porque pues eran empresas, muchas de ellas hasta fachada, de membrete, no, de escritorio, pero no realmente empresas serias, que incluso te digo, desaparecían cada dos meses y hoy te paga esta, mañana te paga esta otra, mañana la otra, y entonces, pues eso fue golpeando o lastimando la estabilidad en el empleo, antigüedad, registro en el seguro social, porque empezaba a haber altas y bajas, y me bajan en diciembre y me vuelven a subir en febrero, ya todo manejado, pues desde un escritorio sin una relación humana, si hay un despido o hay cualquier falta, pues yo acudo a mi empleador y me dice, yo no soy, acude acá, este, y también cuando pensamos en utilidades, uno de los esquemas a través de los cuales se evitó el pago de reparto de utilidades, es pues no inscribir a los trabajadores en mi empresa, porque así al final, cuando llegue mayo y yo reporte mi utilidad, no tengo que cumplir con la norma de repartir el 10% de las utilidades, entonces, todos los derechos históricamente conquistados, pues se fueron difuminando en figuras como el outsourcing, entonces era urgente, ahora sí que, vamos a extirpar ese cáncer del mercado laboral, al principio se hizo una propuesta por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, y a partir de ahí inició una discusión que me parece fue muy sana, fue un ejercicio muy bueno, en donde durante semanas y meses estuvimos discutiendo con el sector empresarial, como lograr regular de manera correcta y sacar la subcontratación de personal, y finalmente se logró una reforma que hoy en día, después de algunos meses de haber sido aprobada, ha logrado sacar a más de 3 millones de trabajadores del esquema de subcontratación, registrándolos con las empresas que realmente son sus empleadoras, esto ha significado en los registros del IMSS un incremento del 22% en promedio, para darte una idea, y una migración de trabajadores eventuales a trabajadores permanentes, y este mayo es, digamos, por primera vez, vamos a ver también un impacto muy importante y positivo en materia de reparto de utilidades, porque muchos trabajadores que antes no tenían la posibilidad de acceder, pues hoy al ser reconocido por las empresas que son las que generan la utilidad, van a tener el acceso a este derecho. Importantísimo también. Fundamental. Entonces yo creo que ahí es la clave, un poco retomando que las cosas se llamen por su nombre y que no estemos buscando cómo le hago para evadir responsabilidades y para evitar cumplir con la ley, sacar estos esquemas del mercado laboral obligan a mantener un estado de respeto y de derecho en materia laboral. Pero insisto, esto aparejado de que ya no tengo que tener ese gran temor de contratarlo directamente, porque ya hay otras figuras, si tengo un conflicto, tengo la conciliación y tengo un modelo de justicia ágil, porque tengo jueces imparciales y no me voy a ver secuestrado en otros intereses. Entonces hay cosas que han venido sumándose a que también haya mayor estabilidad por parte de las empresas. Por el otro lado, dado que fortaleces la negociación colectiva y los sindicatos auténticos, pues también es muy importante que estas figuras no existan, porque esto generaría, pues imagínate, si los sindicatos son reales, pues no van a aceptar que estas figuras existan con sus representados.